Bien, y continuamos con Cruz Azul que recibe a los Pumas, dos equipos que vienen de perder. La máquina cayó en su visita a Mazatlán, mientras que los Pumas sufrieron una derrota en casa frente al Puebla. Un partido con mucha rivalidad y ahora también con mucha presión, ya que ambos equipos están fuera del repechaje. Los universitarios están en el lugar 13 con 11 puntos, mientras que los celestes son décimo cuartos de la tabla con 10 unidades. Mario Carrillo continúa con nosotros en SportsCenter. Mario, hay que platicar de estos dos equipos a los cuales dirigiste y así de entrada. ¿En cuál de los dos se siente más la presión en estos momentos? ¿En un equipo como Pumas o en un equipo como Cruz Azul? ¿Los dos necesitan ganar para meterse por lo menos en la pelea de puestos de repechaje? Mario, y no me vayas a salir que en los dos, porque en alguno de los dos se debe sentir más fuerte la presión, Mario. Fíjate, compañero, que aparte de mi estimación, siempre creo que quieres que conteste algo, no te lo voy a poder decir. El único equipo que de la máxima presión es el América. Ah, bueno, eso es una respuesta muy correcta, Mario. Guadalajara, es Guadalajara también, mucha presión. Pero los dos equipos capitalinos tienen un estilo diferente, pero los dos tienen una gran exigencia al triunfo. Cruz Azul por ser protagonista siempre. Y los Pumas, los Pumas siempre tienen que ganar en cualquier parte del mundo. Tienen que pelear y lo más importante, tienen que jugar bien. Este equipo, el público es muy exigente. Eso me pedía a mí, que siempre jugara bien, que siempre luchara, que siempre sea profundo, que siempre haga goles. Pero bueno, muchas veces no es tan posible. Ahora, te voy a facilitar un poco el tema, Mario. Quizá Pumas llegue más presionado porque tiene cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Y previo a la llegada del Tuca, Cruz Azul arrastraba también un par de victorias. Eso quizá le pueda dar algo de margen. Ahora, una derrota frente al equipo de Cruz Azul. ¿Podría sentenciar el futuro de Rafa Puente o lo van a aguantar hasta el final del torneo? Porque en realidad, el equipo que tiene Pumas está para eso, para pelear el repechaje. Y la verdad, poco más. Bueno, en verdad que en esta ocasión voy a entrar. Ojalá y espero que le den la oportunidad a Rafa Puente toda la temporada y que hagan sus cuentas al final. A mí en lo particular, te digo porque a mí me dejaron trabajar un mes. Un mes en Pumas. Y en un mes no pude hacer absolutamente nada. Pero ojalá y lo dejen toda la temporada y al final le cuenten los números. Si se equivocaron o no. Ahora, en el frente tenía un Cruz Azul de Tuca Ferretti. Que para mí en las últimas temporadas con Juárez es lo peor que he visto. Es un equipo ordenado. Va a trabajar. Me gusta la incorporación de Mevo Vásquez. Sí es un equipo, un buen equipo. Va a ser un equipo sólido. Pero los Pumas, de los pocos errores que le he visto a Rafa Puente es que no tenía que haber perdido contra Puebla de local. Nunca puedes perder contra Puebla en CEU. Es decir, por favor. Eso no lo puede hacer. Pero este día es un gran partido. Es una gran presión para Pumas. El Tuca Ferretti tiene también la necesidad de ganar. De decir, aquí estoy. Porque Joaquín Moreno, antes de que llegara, no había perdido. Ahora resulta que el Tuca llegó y ya perdieron. Si me explico, entiéndelo. No quiero hablar ni mal ni bien. Simplemente por coincidencia. Llegó el Tuca y perdieron. Él también tiene que demostrar. Tiene mucho por demostrar. Es un gran entrenador. Es un ganador. Pero hay que demostrarlo siempre. Y el partido va a ser durísimo para ambos. Estoy totalmente de acuerdo. Será un partido muy fuerte hoy en la cancha del Estadio Azteca a las 7 de la noche. Entre Cruz Azul y el equipo de Pumas. Gracias a Mario Carrillo. Continuamos. Saludos compañeros. Esta noche los Pumas visitan al Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. Rafael Puente del Río de Nueva Cuenta. Se verá obligado a hacer modificaciones en su alineación titular. Tanto las lesiones como las suspensiones por expulsión. Continúan costándole factura cara a este equipo universitario. ¿Cómo saltaría esta noche el equipo del Pedregal? Sebastián Sos en la portería. Nicolás Freire junto con Arturo Palermo en la defensa central. Por el sector de la derecha veremos el regreso de Pablo Benevendo. Y por la izquierda es donde más dudas ha tenido este equipo a lo largo de la semana. Adrián Aldrete no se recuperó de una lesión. Y Héctor Ramírez recibió dos juegos de suspensión tras ver la roja en el partido ante Puebla. Será Pablo Monroy el que cambie de perfil y se encargue de la lateral por izquierda. En el medio campo Ulises Rivas junto con Jesús Molina. Y en la última parte del terreno de juego Eduardo El Toto Salvio con Diogo de Oliveira. Gustavo del Prete y también Juan Ignacio Dine. No es la información de los Pumas. Ahora vamos con mi compañero César Caballero que nos tiene la última hora de Cruz Azul. ¿Cómo estás Adri? Qué gusto saludarte. El conjunto de Cruz Azul está al interior de su hotel de concentración. Simplemente esperando a que dé la hora para salir rumbo al Estadio Azteca y enfrentar a los Pumas de la Universidad. El cuadro celeste buscará una victoria que lo regrese a la zona de repechaje. Un lugar que abandonó después del triunfo del conjunto de Puebla anoche frente al Guadalajara. Se espera que para el duelo contra los felinos Ricardo Ferretti presente una alineación muy similar a la que sacó en el partido frente a Mazatlán. En el que cayó por tres goles a uno. Sin embargo sí habría una modificación y sería la salida del Shaggy Martínez para darle paso a Gonzalo Carneiro. Este delantero uruguayo que llegó en el torneo anterior al conjunto de la máquina. Sin embargo también Ramiro Carrera por algunos pasajes de la semana estuvo trabajando como titular. Por lo que no nos sorprendamos si es que el argentino tiene actividad de inicio esta noche en el Coloso de Santa Úrsula. Cabe destacar que el duelo frente a los Pumas será la primera vez que Ricardo Ferretti se siente en el banquillo de la máquina en un partido como local. Luego de que en la jornada anterior frente al cuadro de Bravos estuvo todavía Joaquín Moreno acompañado de Memo Vázquez.